Digamos que hasta el momento uno puede mirar el código genético del virus como ese código tiene 30.000 pares de bases, 30.000 letras, ya 30.000 esta variante tiene 50 letras y 30 están en la proteína de la espiga, que es una de las proteínas claves porque es como la llave que abre la cerradura de las células humanas para donde el virus entra a replicarse. Entonces esos cambios que se generan esta proteína podría pensar que pueden alterar la efectividad de las vacunas porque también hay que decir que las vacunas que se están distribuyendo la mayoría están diseñadas para producir defensas contra esa proteína. Si la proteína cambia podría ser que la vacuna perdiera efectividad. Sin embargo, como digo, esto no se ha demostrado y yo creo que lo que hay que retomar de esas palabras del presidente de esta compañía es que justamente también la tecnología y el mundo está preparado y está en capacidad de que si cambia la efectividad de las vacunas podrían hacer un nuevo diseño de vacunas. Pero en este momento pues ninguna de las variantes ha mostrado que se pierda esa efectividad de las vacunas, sino se pierde un 10, un 15, un 20 por ciento dependiendo de alguna de las variantes. De hecho, para ponerlo en contexto, por ejemplo, la variante que estaba circulando en Colombia en los meses de mayo, junio y julio, la variante Miu perdía mucho más la efectividad de las vacunas que la variante Delta, que fue la que reemplazó en estos días a esa variante en nuestro país. Así que la variante Delta es más contagiosa, pero lo que ha mostrado es que se afecta menos la efectividad de las vacunas por esta variante comparada con la que teníamos previamente.